es un gusto compartir esta entrevista esta muy grata entrevista con josé ricardo gómez él es el vocero de toyota que nos va a comentar un poquito de lo que va a ocurrir en los en las siguientes semanas con con toyota o con el país un poco al hablar de las de las cosas que algunas personas están preguntando y ricardo muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias a ustedes a jorge buenas noches es un gusto estar acá con ustedes preguntarte bueno vamos a avanzar un poquito sabemos que por ahí tu tiempo es muy importante para nosotros preguntarte un poco de cómo ven el panorama nacional en estos más de dos meses ya que estamos en ese estado de emergencia con respecto a ustedes como toyota del perú que va a pasar con ustedes en ese tiempo creo que el primer punto que me gustaría hablar toyota y el sector automotriz en general no nos hemos puesto a disposición de gobierno y las instituciones también de todo gobierno peruano que están enfrentando esta pandemia están luchando contra esta pandemia del coví de 19 no en caso de de toyota de perú hemos colocado 15 autos a disposición de de gobiernos de saludar de ministerios y hasta prefeita hasta municipalidad como hasta de su río no hemos hecho préstamos de de dos hayes para para municipalidad de su río hospitales y la verdad toyota está muy involucrada con todo este tema no creemos que el sector automotriz hoy está presente en todas las actividades es un sector transversal en el país donde puede colaborar mucho con la reactivación de la economía entonces debajo de hecho de seguridad de prevención a que tenemos que hacer pero estamos considerando que nuestro sector puede regresar a pronto en los próximos días no además visto me gustaría comentar algunos indicadores muy importantes que el sector automotriz a que es la cae inter uno por ejemplo sector automotriz corresponde a más o menos 12 por ciento de ppi de perú a más o menos como de 16 de 17 millones de soles en términos de recaudación fiscal donde recaudación fiscal a entonces creemos que el sector automotriz también genera más de 400 mil empleos a creemos que es un sector muy muy importante para la reactivación como se sabe no estamos a cerrados no en los últimos a prácticamente 60 75 días en términos de de ventas estamos haciendo diversas actividades por ventas online a pero hay un carácter mucho más virtual no ya justo por ahí también era una de las preguntas que que lanzábamos si es que a las ventas como dejaron de ser presenciales ya no pueden demostrar tanto los vehículos como antes invitaban al showroom a visitarlos a hacer las pruebas de manejo todos esos temas imagino que también tendrán algunos protocolos más adelante no pero hablando un poco de eso van a lanzar alguna oferta porque ya hemos avanzado casi mitad de año en el tema de de la de los del periodo de ventas no sea ya estamos casi entrando a junio y hay un stock que ustedes tienen ahí y hay muchos clientes que están buscando vehículos en ese tiempo y ahora estamos con campañas online de nuestros canales sociales y media sociales no solamente estamos con una campaña donde tú compras un auto ahora y paga su primera costa solamente en agosto no entonces tenemos costa 0 no de de ahora para pago solamente al fin agosto además estamos probando para consumidores plan planos de mantenimiento hasta 20 mil kilómetros gratis para nuestro para todo nuestro portafolio y además estamos enfocando nuestras comunicaciones en los cinco años de garantía que Toyota tiene acá en Perú básicamente nuestra nuestra principal comunicación para consumidores es demostrar que Toyota tiene mucha calidad mucha durabilidad y mucha reputación acá en todo lo largo de Perú listo y en el dos mil veintiuno cómo cómo se realizará más o menos este las nuevas importaciones de vehículos que estarían que estarían por llegar va a ser al ritmo de antes o van a ir gradualmente mira aún no hemos postergado lanzamientos para próximo año pero en términos de meses sí teníamos un lanzamiento de Corolla híbrido de Corolla 1.6, motor 1.6 a cambio mayor ahora en abril hemos postergado para junio y este lanzamiento ahora en junio debajo de la cuarentena estamos hablando de hacer un lanzamiento 100% virtual considerando vídeos sociales y en comunicación con periodistas y nuestros consumidores también, ¿no? Además, estamos manteniendo los otros lanzamientos que teníamos previstos para este año de 2020 para segundo semestre. ¿Y el Toyotatón también será de manera virtual? Que era la fiesta de Toyota con todas las ofertas, ¿también será virtual? Puede ser, ¿no? Tenemos que considerar que los canales digitales cada vez más van a ser muy importantes para todo el sector, ¿no? No solamente en Perú, creo en Ningo, ¿no? Hay una gran transformación de digitalización en todo el mundo ahora. Mira, se ha dado un caso particular, porque no todo es mala noticia en medio de esta pandemia, ¿no? Muchas personas tuvieron que cambiar de rubro de negocio. Por decir en Ningo, una de las panaderías más tradicionales pasó a ser una bodega, personas que tenían un restaurante ahora se convirtieron en un rubro de verdulería, personas que cambiaron de trabajo y salen a repartir verduras en vehículos. Entonces, ¿qué vehículos ustedes ofrecen a los clientes para realizar un nuevo negocio, qué tipo de vehículos orientados a ellos? Mira, creo que ahora tenemos... Lo que hemos mirado en este momento de la pandemia, ¿no? Hemos mirado que vehículos como Águia, ¿no? Que es nuestro vehículo más chico, las personas están buscando mucho, ¿no? Solamente para referencia, un dato importante que tenemos de Toyota en China, ¿no? En abril de este año ahora de 2020, después del brote de la pandemia en China, las ventas de Toyota en China han incrementado en 10%. Y, de hecho, estas ventas están muy consideradas porque las personas están evitando aglomeraciones en transportes públicos, ¿no? Entonces, están buscando autos, ¿no? Están buscando seguridad, están buscando intentar mantener en los vehículos propios, ¿no? Además de Águia, consideramos que recentemente hemos lanzado un vehículo con conversión a gas, que es Hechos GNT, ¿no? Es un vehículo que consideramos que hasta en Trujillo, en norte del país, puede tener muchas ventas, ¿no? Además, estamos considerando que nuestro vehículo Hilux, la camioneta, va a continuar siendo un vehículo muy vendido, porque es un vehículo muy deslejado por las minas acá en Perú. Y consideramos que debajo de todo este cambio, de nuestra nueva realidad, donde las personas van a tener un poco más de cuidado con la contaminación de los medios, el medio ambiente, creemos que los autos híbridos, autos recarregables, van a tener un nuevo enfoque en la venta en los mercados automotriz acá en Perú también. Muy importante que las ventas no se detengan, porque no solamente hablamos de ventas, es una cadena de trabajo, ¿no? Esta cadena va de la mano con asistentes, con vendedores, con la parte técnica, con el cliente que busca, con el usuario que requiere el vehículo, porque ahora el transporte está más restringido, ya no puede haber tanta cooperación de transporte, ¿no? Ustedes también ven la línea de microbuses y camiones, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, sí, también. Tenemos, por ejemplo, tenemos IAC en ventas de Toyota, ¿no? Que es un minibus muy conocido, ¿no? Pero también tenemos la marca Hino de camiones, de buses y buses que vendemos acá en Perú, ¿no? Creemos que este mercado, principalmente de camiones, creemos que aún consideramos una demanda estable, ¿no? Al menos en segundo semestre, después que levantar esta cuarentena, y creemos que podemos enfocar en estas ventas en el segundo semestre con más suerte, ¿no? Un poco hablando de las unidades que ya están trabajando o son clientes de ustedes, que durante ese tiempo se han visto afectados por esta, por ese estado de emergencia en el servicio post-venta. Sí, básicamente hoy estamos garantizando la garantía de los vehículos, ¿no? Estamos postergando la garantía, considerando este tiempo de la cuarentena, de los autos que no fueron a nuestros talleres para hacer servicios, ¿no? Entonces estamos postergando la garantía. Además, estamos trabajando con una herramienta que llaman MRS, que es nuestra programación de citas. Estamos haciendo la reprogramación de citas e intentando escalonar todas las visitas en nuestros talleres para evitar aglomeraciones y también tener un distanciamiento social mejor. Y para que podamos también hacer disinfección y todo adecuadamente en nuestros talleres, ¿no? Un poco hablando, mirando a futuro, ¿qué mensaje de Toyota para los usuarios del Perú y cómo podrían ayudarnos a reactivar también la economía de las personas acercando la marca a ellos? Mira, creo que Toyota está a muchos años acá en Perú, es la marca líder, ¿no? Y creo que Toyota en este momento se suma a la causa de gobierno, ¿no? En términos de la lucha contra la pandemia. Toyota tiene un enfoque muy grande porque trabaja en un sector transversal de la economía, ¿no? Entonces, creo que nuestro sector es muy importante en términos de reactivación de la economía. Creo que Toyota puede colaborar con diversos sectores en términos de la reactivación, ¿no? Entonces, ahora estamos discutiendo mucho cómo debajo de la modalidad de los decretos de comercio electrónico podemos hacer nuestro proceso de ventas y hacer nuestras ventas por proceso electrónico, ¿no? Por medios digitales y hacer la entrega de vehículos en los hogares, en las casas de las personas. Entonces, creo que Toyota está se adaptando no solamente en Lima, pero toda provincia, ¿no? Creemos que las provincias también han avanzado mucho en términos digitales, ¿no? Estamos mirando que todos los concesionarios están muy involucrados en avanzar con sistemas de digitales y de ventas online, ¿no? Justo a ese punto, muy interesante. Los dealers en provincias están atendiendo al ritmo digital igual que ustedes. Imaginamos. 100%. 100%. Tenemos todos los concesionarios en Curillo, Arequí, Pacusco, todas las provincias acá de Perú, por ejemplo, en Taguina, tenemos todos los concesionarios atendiendo virtualmente en sus canales digitales, ¿no? Toyota, de hecho, ha trabajado, ha avanzado con sus herramientas y ahora los concesionarios debajo de Toyota de Perú están muy involucrados y están trabajando en esta herramienta. Hablando un poco de los... Si es que me dicen que han postergado lanzamientos, por ahí algunos cuantos vehículos que estuvieron por llegar y se han postergado, ¿nos podrías dar pequeños datitos? No, no, no. En la verdad, no tuvimos... No tuvimos vehículos que estábamos traiendo y no llegaron porque... Por tema de la pandemia, ¿no? Como he comentado, habíamos lanzamiento de Corolla, ¿no? Corolla Cambio Mayor, Corolla Sedan, que íbamos a hacer en abril y ahora estamos postergando para junio, ¿no? Además, en segundo semestre, los lanzamientos que estábamos considerando estamos aún manteniendo, ¿no? Entonces, lo que puede adelantar es solamente el vehículo Corolla, ¿no? Estamos lanzando este modelo Corolla que es híbrido también, que es muy importante, ¿no? Es un auto con dos motores, un motor a conducción, otro motor eléctrico que va a estar disponible ahora a partir de junio para consumidores en Perú. Vivimos en China el Corolla, el Corolla híbrido y también el Corolla Levin. Entonces, nos llamó mucho la atención por ahí. El Corolla Levin está lanzado en China, que también es híbrido y nos gustó mucho. Otra de las cosas que se lanzó hace poco fue el Yaris Cross con una renovada apariencia que es muy diferente al sedán que atrae mucho a las miradas y esperamos que en algún momento Toyota del Perú lo pueda atraer a diferentes ciudades, ¿no? Y el Toyota Ryzer que también se ha anunciado mucho en redes. Son vehículos que están rodando en el ambiente del audiovisual, pero no se sabe si se acierta si es que llegarán a nuestro mercado. Mira, creo que estamos trabajando para atraer los vehículos, ¿no? Los vehículos que los pueblos y la sociedad peruana desean, ¿no? Entonces, Toyota nuevamente es una empresa líder acá en Perú y tiene un gran portafolio, ¿no? Entonces, estamos trabajando para atraer vehículos más modernos y con más tecnología acá para Perú. Creo que nuestro gran enfoque ahora en próximos meses de hecho es mucho más la tecnología híbrida, ¿no? Así es. Te regreso un poco al tema de los buses y de los camiones porque son los que van a ayudar un poco a impulsar el tema de reactivar tanto la economía para transportar alimentos, transportar materiales. ¿Cómo posicionan? Mira, creo que aún tenemos que mirar las normativas de gobierno, los decretos de gobierno, ahora se habla mucho de transporte público, ¿no? Pero desafortunadamente aún no tenemos una dirección en este sentido, ¿no? Pero creo que Toyota con su marca y no puede sumar, ¿no? Nuevamente, tenemos buses, tenemos IAC, tenemos también vehículos que pueden ser considerados para TAC, ¿no? Como la seguridad.